Bienvenidos a un nuevo capítulo 3 a jugar Chau, estamos jugando Nier Automata Demo 12-016-1-1-28. Se me hace como un año desde que no grabamos. Copyright the Square Enix. Hace mucho ganas de que no grabamos. Hace un año de hecho. Sí, todos los veranos como que decimos esto, onda... Oh, nos grabamos desde el año pasado, sí, oh. Sí, creo que el día que grabamos fue a finales de... Este capítulo va a salir como en marzo y nosotros lo grabamos en... No, 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 no. No, 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 no. Oye, que onda, Donald Trump se postuló como presidente. Wow, sí, los Simpsons lo predijeron. Ya, oye, vamos a jugar en este menú culiado tipo Metal Gear, es muy divertido. Vamos a jugarlo en normal, y antes de empezar, vamos a poner Voices en topones. La cagol menú es sepia, güey. Es como... No, es como... Es como Metal Gear, güey. Salió que... Salió que... El Celta no iba a poder hacer eso. No iba a poder hacer eso. No tiene doble audio, güey. Es... Sí, güey. Es... O en inglés... O en japonés... A mí me gustó la voz de... La voz en japonés, güey. Era en el trailer. Sí, güey. Sí, güey. Qué chuche. Por eso. Eso me gusta. Ya, entonces nuestra emisión es... Este es un demo. Nuestro personaje es 2B. 2B. Es un robot. Y nuestra misión es entrar... To be or not to be. Claro. Y nuestra misión es entrar a una... Fábrica... Y destruir una clase... Una... Arma... De tipo golear. Básicamente... Un arma grande. Un arma muy grande. Un arma muy grande. Qué bueno. ¿Tú lo aceleraste tú? Sí. No. No, es así. Es que se está... Está aceteando el... El robot, güey. Si es un robot... Puta, le acabó el juego japonés, güey. Ya, este juego... Fue hecho por... Platinum Games. ¿Se acuerdan de Platinum Games? Hemos jugado un juego de ellos. Eh... ¿Se acuerdan de... Transformer? Sí. Ya, es la misma... Modalidad. Es como... Es la misma empresa... Que hacen los mismos juegos... El mismo estudio... Eh... Y son como expertos en juego de acción... ¿Cómo así decirlo? El Transformer no me gusta nada a mí, güey. Sí, el Transformer no era tan bueno... Pero como... Pero como... Claro, es como... Esta misma idea de puta... Ataques heavy... Ataques light, güey... Claro. En esta... La gran gracia es que tengo este robot... Que puede disparar... Y en la raja eso. ¿Y dispara solo? Tiene auto aim... Es que por esta dificultad... Tiene auto aim... Pero... Si no lo tendría que apuntar tú... Si no lo tendría que apuntar... O sea igual lo puedo mover... ¿Cachai? Ah, ya... Pero... Como estamos en normal... Tiene auto aim... Terrible estilosa las peleas... Como... 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 ¿Está por ahí? Bueno, no peleaba... Hay gente con... Ah, no... Ah, esta parte... Ya... No, es como... No pasa nada... Ah... Eh... ¿Tiene eso de que... Te subía de arriba... Juegas gigantes... Y apretabas cuadrado... Cuadrado... Triángulo... Rápidamente... Si, el estilo... Eh... ¿Vos vas? ¿Vos vas? Sí, tipo... O sea... No tiene QTE... Esos son los QTE... No tiene... No tiene tanto... Por lo menos en el demo... No sé... No... No ha tenido tanto... Y entonces... ¿Qué guay esta máquina, güey? Es como una retroescavadora... ¿Por qué estás pidiendo entre retroescavadoras? Porque me está atacando, güey... Y es la raja que podéis disparar... Como... A cada rato... Entonces como que... En verdad... Nada me impide hacerle daño a este burón... ¿Cachai? Es la raja... Tiene Fox en el mili... Claro... Pero... No, pero... Como que tiene un delay, ¿no? Igual... Como que tiene... Fox en el mili... Bueno... Lo que me gusta es... Pero lo guay es que... Voy a disparar a cada rato... Y es la raja... Lo que me gusta es que... Como lo que me pasaba con Transformers mucho... Era que... Como que los Transformers ocupaban toda la pantalla... No sé la pelu... De repente esquivar los ataques... No... En cambio... En cambio... Tienes las pelotitas rojas... Tienes los... Como que te atacan... Con mili... Me gusta... Bueno... Arraja este juego... Se ve eso de hecho... Lo voy a bajar un poco... Está bien fuerte... Sí... Ya... Es que no grabamos... No grabamos hace mucho... Entonces... ¿Cómo ve? Tiene una... Es un robot... Es un robot... Sí... Él también... Sotorots... Esto es... Eh... Si no has jugado ninguno... Los Nier... El primer Nier salió para... Play 3... Ya... Y... Ya... Seguro hay un manga... Este juego, ¿no? ¿Un manga? ¿Como un manga de fanáticos? Sí... De todas maneras... Oye... No, Yago... Lo que está contando... Este es una continuación... Del juego... Drakengard... No sé si alguno había jugado... Salió para Play 2... Drakengard... Drakengard... Eh... Bueno... Eh... La cosa es que es como... La continuación... De... Drakengard... Salió Drakengard 1... 2... 3... Hasta el 3... Después salió... Nier... Que es la continuación... ¿Cachai? Pero es como un spin-off... Y ahora viene Nier Autómata... Que es la continuación de Nier... Pero en verdad... Como que no... ¿De dos son parecidos? Como de acción... Sí... Como de acción... El primero no sé si era tan... De robots igual... Pero este es como... Básicamente Nier... Se trata de que... Como que la tierra está destruida... ¿Cachai? Entonces... Como que... Tú crees como... El único... Que tiene que salvar a tu hija... De una enfermedad... Una historia así como... Mucho drama... Pero no había un robot... No, pero es que es el primer Nier... Y ahora... Este Nier Autómata... Que es como... La tierra... Completamente destruida... Y quedan solamente robots... ¿Cachai? Y... Y... Ya hay robots humanos... Ya hay robots no humanos... Claro... Probablemente va a ser como... Una idea de que... Ah... Pero si eres robot... Pero también eres humano... Y la va a... Probablemente sea una idea así... Claro... Volás... Volás con careta de la mamá... Ahí está la cacha... Este demo... Wean... A pesar de ser un demo... Wean... Igual tiene su contenido... Está súper bueno... No está bueno... Mira... Y si te fijas... Todos los Nier... Tienen esta... Por lo menos el primer Nier... Que de repente se vuelve como... 2D... ¿Cachai? Como que... La cámara acaba cambiando... Cosa que de repente... Te dice acciones que son como... Completamente 2D... ¿Cachai? Como pote tú esta... No, pues hay muertas... Hacia ya y hacia acá... Dentro del mismo... No... Re poco... Ah ya... Es como 2D... 2D... Y tiene como careta parte así... Y una parte más adelante también... Que es como... Top Down... Es como un shooter Top Down... Entonces... Como que mezcla un poco de todo... Igual... Es bien interesante... Me gusta... Propone harta... Porque al final... Te aburriste el mismo... Como la misma cámara... El mismo modo todo... Entonces te da como... Diferente opción... Claro... ¡Oh! ¡Oh! ¡Fíralo, güey! Queda ese último... ¡Pum! ¡Uy! No le asusté... Eh... Si ven... Si ven que... Hay un numerito bajando... Es el cooldown de mi skill... De nada... Como... Como rayos... ¿Puedo hacer doble salto también? Y... Vamos a bajar este cooldown... Cosa que... Así... Si es que morimos... Podemos empezar desde ahí... Al toque... Y... Como un anajo... Checkpoints... No... O sea... Es que en verdad... He jugado re poco este demo... Entonces como que no... No he morido... No he muerto... No he muerto hasta ahora... Pero... Tengo entendido que esa cuestión... Es como un anajo... O sea... Es que en verdad... No he muerto... Perfecto... Igual que... Tipo... Dark Souls... No sé... No he muerto... No he muerto... Pero voy a hacer como... Un millón de saltos del aire... Con ese ataque... Si... Si... Voy a hacer algo... Es bien... Es bien generoso... Pero en verdad... Te deja dos saltos nomás... Pero... Voy a hacer como ataque así... Echai... Ya... Ya volé... Mmm... Obviamente que... La sección que cae en robots... Echai los juegos... Es que es como que... Es que es como... Elementos de RPG... En que... Puedes ir como... Mejorando tu arma... Cambiandola... Eso no... No vamos a dar un segundito... Eso es más tostorio... Este... Si alguno jugó alguna vez... Metal Gear Rising... Es del mismo... Es de Platinum Games también... Es la misma idea... Como que... Metal Gear Rising... Es como este juego... Me turís como... Un samurai ninja... También como... Muy futurista... Eh... Muy bueno... Tienes hartos fanáticos... Eh... Pero es como la misma idea... Como guan... Combate súper estiloso... Cachai... Como guan... El aire y la guaga... Es como... Es como la guaga... En que ellos se especializan... Platinum Games se especializan... En esa guaga... Cachai... Entonces como que... Encontrar una fórmula... Como en el fondo de... De hacer que... Como por ejemplo... Lo que hacen muchas veces... Es que por ejemplo... Les despiden... No sé... Hasbro... Les dice como... Ya... Hagan un juego de... Transformers... ¿Cachai? Entonces lo que hacen es... Aplican esa misma fórmula... Que esta es... Como de pelea... Super estilosa... Y lo aplican para... Bueno... Hay un juego de... La leyenda de Korra.tv... Tienen un juego de... Las Tortugas Ninja... Que... No es muy bueno... Es como lo mismo que ellos... Que hacen los... Pero es como... ¿Cómo se llaman los... Dragon War... No... Es que son los... Por ejemplo... El de Hyrulean War... Ah... El... 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 Claro... Es como... Hacen eso... Y bueno... Hacen juegos así... Que... Tienen sus paráticos... Entonces... Bien... Cumple... Y así... Como que también... Ganan plata... ¿Cachai? Su... Existen de alguna forma... Y ahí de repente... Se mandan estos juegos... Que como que... Lo hace... Se dice siempre... Que es como... El equipo A... De Platinum Games... ¿Cachai? Como... Y los ones que hacen... Como... El equipo B... Claro... Como en el fútbol... La buena es el juego... Me gusta... Si... Acompañado de una historia de Chora... Este juego... Puede ser muy bueno... Si... Bueno... Si... Ahora... Falta... Que nos mostre eso de subir de nivel... Y mejorar armas... Y cosas así... Y demás de... Si... Lo quería hacer entre capítulos... Pero... Ya... Este es como el menú... Es que... No hay mucho... No... Porque es demo... Pero claro... Tenis como... Weapon... Que es como... Son estas dos armas... Una que es como la normal... Y una es la... Heavy... Por eso decirlo... Y tenis como... Si... Y esta es muy la raja... Tenis los plugin chips... Que son como... Todas las aguas que te permiten... Por ejemplo... Te permiten por ejemplo... No se... Tenis el HP... El data del enemigo... ¿Cachai? Y te fijas que es como... Es como un... Stack... Como de memoria... De memoria... Como de... De programación... Como... Porque es como... Todo ambientado con robots... ¿Cachai? Claro... No nada... Es como chips... Y la guaya... Y tiene... Tiene unas guayas también... Que te permiten como... Autocurarte en el fondo... Si te fijas arriba... Como mi primera barrita... Es el HP... Y... Claro... Como Warner... Tiene ahora la película que salir... De la... Skyler... Ah... El Ghost in the Shell... Bueno pero... El Ghost in the Shell es antiguo... Dimension W... El anime que es una mina... Que es robot... Y que... Se descubre que es robot... Y que salva al mundo al final... Ah... Eh... Cabernet... Hay mucho... Muchos anime que están... ¿Ahora? Si... Ah... Mira tu... Entonces quizás... Eso le favorezca esto... Eh... Si va a salir pa... No hemos dicho todavía... Esta va a salir pa... Play 4... Eh... Y también va a haber una versión pa... PC... Pero en esta versión se ve... Se ve la raja... Estaba funcionando a 60 FPS... Así que... La captura se da solamente a 30... Pero... Pero hasta ahora... Bueno... A lo menos el demo se ve bastante... Y esto salió... Este demo salió como... A fin del año pasado... De 2016... Ya... Entonces fue como... Como no... Como sale ningún juego en esa época... ¿Cachai? Como en ningún juego... Se lanza como el 31... Como que había mucha gente... Comentándolo... ¿Cachai? Era como... Lo otro que me... Me gustó... Es la música... Si... La música... De Nier... Del... Del Nier 1... Es como... El juego en verdad... No fue como tan bien recibido... Pero la música es como... A la gente que... Le gusta esa música... Da una raya con el demo... Con Nier... ¿Cachai? Como... La música de Nier... ¿Cachai? Ahora es como... Top Down... ¿Cachai? Claro... Como... Cámara de tarjeta... Está bueno... Me gustó caleta... Tiene como esta hueá de... 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 Como... Shoot em ups... ¿Cachai? Como de burbujas que te van disparando... Eso me gusta mucho... Porque como que te hace que... Se te lo callan muy culpa tuya... No es como... ¿Cachai? Como típicos juegos... Brave... Esas hueá... Como que son así... Como que tienen esas como... Bullet hell... Así se llama... Bullet hell... Enter the Dungeon... Claro... Enter the Dungeon... Un poco así o no? Si... Es como la mezcla de... Byrony con Isaac... Claro... Como Dungeon Crawling... Con... Millones de... Con Shoot em ups... Claro... Shmups... Así se dice también... A mi no me gusta tanto esos juegos... Pero hay que... Hay gente que raya con esas hueá... ¿Cachai? Y hay gente que es buena encima... Como talentosa... Es que esos juegos son muy peruados... Porque perdí... Tienes que empezar de cero... Si... Son típicos de los arcaes... También como de... Radius... Esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Ah... Hay caleta hueones... Confiamos en ti... Si estoy saltando en el aire... Hacenlo como mi... Fijate que dice como... Eh... Use item... Ese es como uno de mis... De mis power ups... ¿Cachai? Que puedo ocupar items... Como cuando estoy... Automáticamente cuando estoy con poco HP... Ah... ¿Y qué idea? ¿Es como una poción? Claro... Es como una... Es una poción que se ocupa sola... ¿Cachai? Como... El... El... El bot está programado para auto recuperarse de vida... Claro... Claro... Como ya encontraron la fórmula que si es jugar un juego de ellos, como que puedes jugar todos los juegos Es como Atlus, ¿cachai? Las típicas wad de los juegos de Atlus, ¿cachai? Las típicas wad de los RPG ¡Está bueno! ¡Madre! Y la raja es que puedo tirar la espada, ese ataque es muy parado Está bonito de moda esta cuestión de los robots y como de los universos distópicos Sí, como post apocalíptico Como post apocalíptico en que hay una corporación que controla todo, un gobierno corrupto Y tú tienes que casi que salvarlo Oye, ¿próximo capítulo? Sí, espérate, déjame llegar hasta el boss que me queda poco Ok Es como cyberpunk Sí, cyberpunk, sí Está muy de moda el ser Esto es muy cyberpunk Sí, o sea, ¿no es como cyberpunk urbano? Es como... Claro, es como... Pero... Cyberpunk industrial Sí ¿Pero por qué está de moda cyberpunk? Yo no encuentro que hice tan así Puta, es como... Está muy de moda Es que de repente están de moda Cuando hubo un tiempo que estuvo de moda steampunk, hueón Como en la literatura, en los juegos, en todas esas huevas Steampunk estuvo de moda... El año antes pasado, mucho, hueón Y el chorro steampunk Es como onda... Esas teneas... Con... Rebo Como entretenidas Bueno, el... El... Attack on Titan igual en medio Sí, Attack on Titan Tiene muchos animes que... Tiene un poco de eso, hueón Pero es como, no sé Modas que de repente les da lo hueón Sabes que está de moda ahora, ¿no? Eh... Los animes como policiales, hueón Sí... Cyberpunk, policiales Sí, es que por eso Porque es como por Ghost in the Shade, hueón Es como... Hueás western también han estado, ¿no? ¿Cachado? Más bien que está como en una época cambiante Como que ha habido... No está nada tan claro Sí... Es que... Hay mucho de esos dos Sí, es verdad Sí, es verdad Por ejemplo, hubo una época muy definida Pero muy clara que estaban de moda los zombies ¡Clarísima! Nadie puede objetarte a esa vuelta Pero, ¿cachai? No es como que... No es como que... Claro, no es como que... Según yo, no es como que los juegos zombies dejaron de estar de moda No es como que a la gente le dio paja Sino que como que... Sigue habiendo juegos zombies, solamente que no hay tanto como antes, ¿cachai? Sí... Antes era... Carajo... Claro... Sigue habiendo juegos... Steampunk, ¿cachai? Pero no son como de antes No, pero ahora... Falto poco para que saliera un Mario zombie Ahora lo que hay mucho es juegos como en el futuro como sci-fi, ¿cachai? Con ciencia ficción Está lleno, 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 lleno Sí, eso es verdad Es como de... De generar tú ese Explorar planetas Claro No, 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 no Todas estas cuestiones... Hay muchos juegos así ¿No, no, no, no? ¿No, no, no, no? ¿No, no, no? No, 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 no ¿No, no, no, no? Sí, también hay acá Ya, como pueden ver... Todos los juegos se vientan a que también tenéis que como van a comer, por eso Claro No va a que antes no se pensaba Oye, como ven que hay un gran espacio abierto ¿Viene un boss? Obviamente viene un boss Lo veo en el mapa, mira En el próximo... ¿Lo veis? No, no, no lo vi Hay una guada roja en el mapa Sí, hay una guada roja al final ¿Laura? Ya no hay mapa ¿Ahí? Ah, sí Ya Próximo capítulo del tercer juego, chao, más miel automata Yuuu Más... Fábica de... El Chukicamata Si la cago La mía más transa Ya, nos vemos Chau